¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que quiero con esta canción? No tengas miedo, intenta volver a mi amor Con pasión, sin temor No sabremos si saldrá el sol Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni siquiera ocurre acercarte No te perdono, te quiero Nada más sencillo que tu recuerdo arde Correr a bailar, la fiesta comenzó Tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos Cada día que pasa me enamoro más de ti De ti Cántate a ti Lo que eres para mí Cada día que pasa me enamoro más de ti Todo esto tiene sentido Hoy te hablan mis instintos No te quiero ni mirar Ese es tu final Ya no acabes de mi sonrisa Yo me escaparé Ya lejos de ti Te voy a amarte lo que nadie le pide Es tu final de su un gran dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses La realidad